Hoy es 24 de marzo del año 2015, estoy en Chapultepec y Sonora, donde pueden ver ustedes que la patrulla que debería de poner el ejemplo, se estaciona en un lugar prohibido. Claro que si uno como ciudadano se estaciona aquí, seguramente le traen la grúa o lo quitan. Voy a ir con los policías a preguntarles. Buenas noches, como están? Quería preguntarles algo de forma muy respetuosa, esa patrulla es la de ustedes? Aquí tengo unas fotos, donde veo que están usando su torreta y están estacionados en un lugar prohibido. Y no veo que estén haciendo ninguna investigación, ni acudiendo a ninguna llamada de auxilio. Y este, con todo respeto, yo soy vecino de aquí, si yo me estaciono ahí, estoy casi seguro que viene la grúa por mí y me quita de ahí. Sin embargo, sé que están comiendo, tienen derecho a sus alimentos. Pero si nosotros como ciudadanos, yo me pongo ahí, aunque sea un minuto, el inmovilizador me pone una araña. Y yo pienso que ustedes como oficiales, pues deberían de poner el ejemplo. Porque nosotros como ciudadanos, nos estacionamos cinco minutos en noble fila y nos ponen una araña. Y pienso ustedes como trabajadores del estado, pues no digo el ejemplo, ser personas ejemplares. Pero pues cuando menos no violentar la ley. Porque digo, si ustedes violentan la ley, y si yo la violento, pues entonces no vamos a llegar a ninguna solución como ciudad. O sea, digo, sé que están comiendo y no quise interrumpirlos hasta que terminaron de comer, para no amargarles su cena. No se preocupen, es a diario, ¿no? Y la inquietud de un ciudadano tiene toda la razón. Que no lo ocupamos con mucho tiempo. Y como vimos que es un espacio donde no podemos afectar la vida, no podemos hacerse. Sí, pero este estacionamiento tiene valet parking. Tienen un valet parking donde ellos estacionan su patrulla o su carro. Y le cobran creo que 30 pesos por hora. De hecho, si ustedes consumen aquí, le sellan y creo que no les cobra nada. Y aquí está, ahí está un letrero que dice, estacionamiento a 30 metros. Y todo eso lo digo oficial porque... Me siento algo, el domingo, el día, estaba con una actuación con un vecino. Porque llegó el operativo de las grúas. Me llegaron a enganchar su vehículo que estaba en su entrada. El vecino, un hombre de eso me marca. Me comenta la actuación, me lo dijo. Le hice ver al compañero cuáles eran las consignas, cuál era su operativo, que no era hacia los vecinos de las condesas. Y se lo digo de forma respetuosa porque tampoco es mi intención ni faltarles al respeto, ni violentar la ley. Soy un ciudadano, no soy ninguna autoridad. Sin embargo, creo que una crítica constructiva, pues a todos nos sirve. Para que nosotros no seamos los primeros en violentar. Yo le voy a decir a la policía, porque esa policía siempre infracciona a los de Telmex que se estacionan ahí. Le voy a decir, ve y infracciona esa patrulla. Obviamente va a decir que no se puede. Pero se lo digo con una crítica constructiva. Porque creo que todos como ciudadanos tenemos el derecho a corregir, a sugerir, a recomendar que ustedes no sean los primeros en violentar la ley. Se lo digo de forma respetuosa. Ya no les quito más su tiempo. Gracias por ver. Soy Luis García. Gracias. Gracias.